La incertidumbre provocada por el COVID-19 provocó que en las últimas dos semanas el Banco de Guatemala inyectara 3 mil millones de quetzales para abastecer los distintos puntos bancarios. También hemos atendido la demanda de quetzales en efectivo, hemos observado una demanda extraordinaria, alrededor de 3 mil millones de quetzales. Esto es normal en tiempos de incertidumbre, afortunadamente pues tenemos inventarios para dos años adicionales, no hay ningún problema, pero sí hemos observado mayor preferencia del público por efectivo. Adicionalmente hemos estado participando en el mercado cambiario para atenuar cualquier volatilidad inusual en el sistema cambiario en el mercado y de esa cuenta hemos comprado casi 700 millones de quetzales por activación de regla y por el mecanismo de acumulación de reservas que habíamos implementado más o menos en enero, finales de enero, principios de febrero de este año. El billete de 100 quetzales ha sido el de mayor demanda por parte de Ciudadanos. Le sigue los billetes de denominaciones de 5, 10 y 20 quetzales. A la fecha están en circulación 52 mil millones de quetzales.